¡La tuerca! ¡La tuerca! ¡La tuerca! ¡La sopa! ¡Pero monstruo! ¡Me salpicó con sopa! ¡Ay, perdón, señor! ¡Perdón! ¡Pero mira lo que ha hecho querida! ¡Le pondremos talco! ¡Mostro! ¡Me salpicó con talco! ¡Ay, perdón, señora! ¡Le pondremos sopa! ¡Perdón, señor! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿No tuvo ninguna, ninguna localidad? Sí, sí, casualmente, mire, justamente... Bueno, entonces, si no tuvo, déle a él una. Pero, escúcheme, señor, justamente, él tiene una que nos sobra. ¿No la quiere comprar usted? Usted me la compra a mí. ¡No, no, no! ¡Eso se la compré a él! ¿A él? ¿Cómo se la va a comprar a él si él recién llega? En todo caso, se la habrá comprado a mí. No, no, mire. Él, él tiene una que nos sobra. Y entonces pensamos vendérsela a usted. Pero fuéramos por parte, fuéramos por parte. ¿Usted tuvo localidades, sí o no? Tuve y tengo. Pero al señor le sobra una. Sí, ¿usted no la quiere para usted? Sí, la quiso, sí, la quiso, sí. Pero primero, primero, él quiso saber si la localidad se la compraría a mí. Sí, entonces sí se la vendería a él, porque si no se la compraría a mí, no se la vendería a él. Ay, ay, yo, yo, yo me siento mal. Bueno, señor, a ver, empecemos de nuevo porque a mí se me hizo un lío. Señor, yo se la quiero vender a él porque no vino ella. Y ahora él. ¿Y usted qué quiere? ¿Y yo qué quiero? Nada. Yo le vendí una entrada a usted y a usted se la quiere vender a él. Ya está. Pero claro, pero es que él dice que si no se la compra a mí... Pero claro, porque no vino ella, entiendes. No, señor, después de destruir a ella. Bueno, está bien, la repos, ya está. ¡Me voy! No, 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 no hubo, no habrá, no, no pudo haber habido más... No, no habrá habido... ¡Ay, no hay caso, no conjugo bien, no conjugo bien! ¡Me paga la conjugancia! ¡Me paga la conjugancia! ¡Me paga la conjugancia! ¡Me paga la conjugancia! Uno, dos, tres, cuatro, cinco... General Servianos. ¡Me paga la conjugancia! 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 ¡No viene capaz que se va yo lo hago por tu mamá, no lo hago por mí! Mire, señora, a mí me gustan las cosas bien claras. Lavar, no. Lanchar, no. Cocinar, no. La verdad no lo sé hacer. Bueno, pero claro, es la verdad otra cosa. ¿Quién la se está viendo? ¿Y a ver alguna otra condición? Bueno, que no se me moleste cuando me llamen por teléfono. Ah, y la llave de la puerta. Ah, también. De noche salgo, lavada. ¡Claro, lavada! ¡Está tomada! ¡Está tomada! Yo tengo un ojo clínico, está tomada. Sí, está tomada. Bueno, venga, querida, venga. Venga, me siga a la casa. Sí. ¿Está tomada? Está tomada, claro. Está tomada, Ángel. No venía a la casa. ¿Está tomada? Está tomada. Sí, está tomada. ¡Ay, viva, viva, viva! Ya tenés, me da muy calma. ¡Ay, qué alegría que te... ¿Querés que te diga una cosa? Mira, no sé por qué, pero me parece que con esta chica nos vamos a llevar muy bien. Ma, me parece que vamos a ser como de la familia. Ay, papá. Familia, familia. Yo soy muy intuitiva, ¿eh? Esta chica no sirve. Pero, nenita, por Dios, ma. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que tengo chicas? ¡Estás de chicas! El alma del sí, ¡estás de chicas! Es la chica que nos hace falta. Yo no lo digo por mí. Lo hago por tu mamá. Imagínate si se va lo que era mesén servienda. Bueno, pero es provocante. Ya está arreglado, ¿eh? Toda arreglada. Sí, instaló la chica. ¿Está arreglada? ¿Está arreglada? ¿Está arreglada? ¿Está arreglada? ¿Por qué te crees? ¿Soy idiota, yo? ¿Está arreglada la chica? La chica, la chica, la chica, la chica, la chica, la chica. La chica, la chica, la chica, la chica. La chica, la chica, la chica, la chica. Anda, está ahí rezondando. Anda, anda. ¡Macón! Ángela. ¿Le echaste a la calle? Sí. ¿Se nos viene el sindicato encima? Sindicato. ¿Estáme todo loco? ¡Ay, mamón, amigo, loraja! ¿Cómo es que hago? ¿Cómo es que hago? ¿Cómo es que hago? Voy a ver si la alcanzo. Por la duda de ustedes no me esperen a cenar, ¿eh? La voy a buscar antes que se nos venga el sindicato. ¿Qué trabajo cuesta ser de Sende? Ya volvemos con lo mejor del humor Para estas manchas, nada mejor que Skip Porque la saca mejor que cualquier otro producto sin pasos adicionales Skip, nosotros hacemos el lavado Vos haces tu vida ¿Qué crees ser cuando seas grande? Martín, futbolista María, cantante Anita, decoradora Juan, escalador Pablito, maratonista Lo que quiere tu bebé es ser un bebé feliz Y para eso, necesita explorar el mundo con toda la protección y cuidado Que solo Haggis sabe darle, desde que nace hasta que deja los pañales Dab Therapy regenera el pelo dañado Y le devuelve elementos que componen su estructura Dab Therapy recupera la belleza del pelo con señales de daño intenso Mónica presenta Un programa que hizo historia en la televisión argentina Reportajes a las personalidades más reconocidas de Argentina y el mundo Mohamed Ali, Bas Aldrin, Angie Dickinson, Carlos Monzón, Alain Delon y Guillermo Vilas, entre otros Estuvieron en Mónica presenta Hiroshima, Hong Kong, Antártida, el Círculo Polar Ártico y Marruecos Fueron solo algunos de los destinos A partir del martes 16 de noviembre Especial Mónica presenta Con algunas de las notas más recordadas del ciclo Los martes a las 22 Solo por volver Hay un lugar donde la amistad es un tesoro Y el amor mueve montañas Donde la palabra todavía vale Y uno vale por lo que es Hay un lugar donde las cosas son blancas o negras Y las mentiras son parte del guión Y los buenos triunfan Y a los malos se los reconoce a simple vista Hay un lugar donde la risa es una obligación Y los locos son ciudadanos ilustres Donde la vida vale la pena Donde las sirvientas se casan con los señoritos Y los que se quieren se aporrean Hay un lugar así Y está en tu propia casa Señor Yo debo el éxito Que tengo con ustedes A Loción Colonia Grande Bus Loción Colonia Grande Bus Hecha para el caldo De aroma irresistible De aroma delicante Loción Colonia Grande Bus Para el hombre Para el hombre Señor Use usted también Loción Colonia Grande Bus Y usted también Usará a las mujeres Che, 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 una cosa Una cosa, una cosa El jueves es el cumpleaños de Eduardo Sí Ah, cierto, che Qué lío Pensar en un regalo, ¿no? Bueno, claro, vos sabés el problema cuál es Que Eduardo no bebe, no fuma Imagínate qué Pero se me ocurre una idea ¿Cuál? ¿Qué te parece si le regalamos un combinado? Buena idea ¿Eh? Muy buena idea A él le gusta muchísimo la música Sí Y justamente hay una oportunidad A la vuelta de mi casa Hay una casa de combinado Y venden unos estereofónicos fenómenos Y eso quedamos macanudos Pero bueno, pero ¿y cuánto cuesta? Sí, bueno, un estereofónico más o menos Hay que pensar en Por lo menos en 50.000 pesos ¿50 qué? 50.000 pesos No, mirá Yo lo quiero mucho a Eduardo Pero la amistad no nos obliga a pagar tanto, ¿no? La amistad no se mire con precios Bueno, claro, y más barato no hay Sí, yo calculo que habrá también de 40, 39, eso Bueno, le regalamos uno de 20 Quedamos bien igual Che, ¿y por qué no un long play? Total, es música lo mismo Buena idea ¿Y por qué un long play? ¿Por qué no le regalamos un disco como? Total, es redondo igual Y tiene en el sobre y no se nota No, no, espera un momentito No es cuestión de quedar mal tampoco Le van a regalar un disco chiquitito Lo mejor que podemos hacer Ya, se me ocurrió recién A él le gustan los tangos con locura Sí ¿Qué te parece si compramos un librito de esos Donde vienen 40 tangos? ¿Eh? ¿Vos decís una revista? ¿Una revista de esas que vienen todos los tangos? Mira, la idea no es mala Cuesta 15 pesos Aunque, ¿qué le parece? Mira, justo ahí viene Eduardo Hola, ¿cómo te habla de Bernico? Hola, hola, hola Vení, sentate ¿Qué está? ¿Qué dice? ¿Cómo estás? Ya quedás tomando café Mira, casualmente estábamos hablando de vos Ah, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, estábamos hablando de que se acerca tu cumpleaños Oh, no, por favor, muchachos No se metan bien ¿Somos amigos o no somos amigos? No, yo les agradezco igual Ah, no Che, por favor Decime, ¿a vos te gustan los tangos, no? Una barbaridad, vos sabés ¿Qué me dicen? Escuchame, vení Sí Bueno, mirá Ya que te gustan tanto los tangos Este es nuestro regalo Un momento, señora ¿Dónde van? No se puede pasar al estudio con una gallina ¿Pero cómo una gallina? Mira, pobre de usted Si le vuelven a decir gallina más Soy lady Por mí de usted A ver, yo quiero Yo quiero ver a Pipo Yo quiero salir con Pipo Que tengo a más Soy lady El ave que lee El señor Pipo no está Está el productor Además, juraría que esto es una gallina Pero mire, por favor Usted no se meta Porque usted no conoce nada de curiosidades ¿Sí? A ver, ¿quién manda aquí en este programa? Vamos ¿Quién manda? Señoras, cállese que estamos grabando ¿Y a mí qué me importa que estén grabando? ¿Qué me interesa a mí? Yo quiero salir con Pipo Porque mire Soy lady El ave que lee ¿Qué estoy haciendo, hombre? ¡Corten! ¡Corten! ¿Quién autorizó a esta mujer a entrar al estudio? ¿Pero cómo esta mujer? ¡Claro que yo soy yo en la caridad! ¿Sabes? Me pasé la vida enseñándole a leer a my five lady Dígame si es nota o no es nota Bien, está bien, señora A ver, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Y qué quiero yo? Yo quiero salir con Pipo ¿Qué voy a querer? ¿Qué usted piensa? ¿Es más importante un perro verde O un ave que lee? ¿Eh? Dígame, ¿en nota o no es nota? Está bien, está bien Pero maldición ¿Quién me la habrá mandado? Bueno, y a ver ¿Qué hace ese animal, señora? ¿Y cómo que va a hacer? ¿Qué hace de todo? ¿Ah, sí? ¡Claro! ¿Quiere que lo haga circular? Circular ¡Claro! Circular Hágalo circular Hágalo circular Hágalo circular Hágalo circular Pero... ¿Es nota o no es nota? ¿Dónde lo está haciendo circular, señora? ¿Cómo que no lo dice circular? ¿Y esto qué es? Un huevo ¡Claro! Pero, ¿y eso qué tiene que ver para circular? ¿Cómo que tiene que ver? Cuando para un huevo no le hace circular ¡Dígame! ¿Pero usted qué es? ¿Idiota? ¿No ve que nota o no es nota esto? Ay, señora, mire, me está cansando usted Mire, hágame caso, ¿eh? A ver Usted escúcheme una situación que le voy a decir Porque mire Porque si Pippo Quiere el bebé que me deja ahí a mí Sin que yo haga la nota Quiere que le enseñe Usted es medio idiota, me parece Pero a ver ¿Tiene una demostración? A ver, hágame A ver, a ver, my friend lady Lee, lee, lee acá Lee, lee para que vea a este señor Lee ¿Y? ¿Y qué? ¿Y esto es leer? ¿Y qué está haciendo? ¿Lo está leyendo? Yo no escucho nada ¿Y cuál? ¿Y qué voy? ¿Cómo? Y claro, porque ella lee Pero no se renuncia ¿Qué quiere? ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo usted? ¡Pero yo salí con Pippo! ¡Pero qué Pippo ni qué Pippo! ¡Pero escúcheme! ¡Pero no salí llano! ¡Pero no salí llano! Vení, vení, vení Vení, quiero que conozcas mi casa y mi esposa No, pero no sé qué me da Es una hora un poco inoportuna En realidad, tal vez están ustedes esperando almorzar Y yo voy a importunarlo ¡Pero no, lindo! No, de ninguna manera Yo sé lo que te digo Entrar, vas a ver qué sorpresa se va a llevar Además de hablar tanto, tanto de vos Vas a ver cómo se sorprende Entrar, entrar No, de todas maneras me parece que es demasiado Ya que insistí tanto Pero claro, vas a ver cómo se sorprende ¡Querida! ¡Querida! Vení, mirá quién Mirá ¡Uuuh! ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Qué era que se tenía que sorprender? ¡Era ella! ¡Qué! ¡Despertá! ¡Era ella! ¡Que se tenía que sorprender! ¡Sí! ¡Despertá! Buenas tardes, señora Buenas tardes Vengo a ver si me puede adivinar dónde está un anillo que perdí Un anillo que para mí es muy importante Bueno, no se ponga usted nervioso No, no, no me ponga Déjeme ver, déjeme ver Vea, vea, por favor Que el anillo para mí es muy importante porque es un anillo que perteneció a mi abuelo, después a mi padre y ahora a mí yo lo vengo a perder, señora divina. Un poco de silencio, hombre, por favor. No, 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 yo me callo, pero el anillo está en la vida. Me parece que lo veo, me parece que lo veo, lo veo, viene a mí, estoy con él, ya llega, lo veo, lo veo, lo veo, está ahí, está. Gracias, no te quería, me lo voy a encontrar. Detrás de este humilde florista se oculta nuestro amigo, el azote del delito, el justiciero, es el supermelón. Hoy me disfracé de florista para que vean qué flor de supermelón que soy. ¡Ay, su parro! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? No pasa nada, si vos no abras la boca, porque te quemamos, ¿entendiste? ¡Sazán! Trabajo para el supermelón. ¡Acuadre! ¡Ay, pero qué gente maleducada, mira usted, le cierran la puerta de la nariz a uno! ¡No importa! ¡Ah, pero vieron qué pedazo de pistola que tenía en la mano! No, más mejor que la salve otra, ¿por qué la voy a salvar yo? No, pero debo salvarla yo. Por algo soy el supermelón. ¡La salvaré aunque ella no quiera! ¡Sazán! Vamos, vamos, no seas arisca, no seas arisca, así no te va a pasar nada. Todo lo que queremos es que nos digas dónde guarda las joyas tu padre. Después te largamos. No les pienso decir nada y mejor será que me suelte. No, 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 jefe, no me suelte, ¿eh? Mire que es una tigra. ¡Ay, ya me has... me dio patada! No te preocupes, ya se va a calmar short. ¡Abra! ¿Quién será? ¡Abra! ¡Abra, soy el supermelón! ¡Abra! Es un tipo muy raro, ¿eh? Muy raro. ¿Quién es? ¡El supermelón! ¡Abra! Cuidame las espaldas, yo le abriré. ¡Abra! ¡Quita supermelón! ¡Voy a salvar a esa chica! ¡Mesárteme, señor! ¡Mesárteme! Así que usted es el supermelón. Sí, mucho gusto, señor. Mucho gusto, yo soy el superleiva. ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera de acá! ¡Vamos! ¡Fermina! Supermelón, mi supermelón. Bueno, ¿y ahora qué hacemos, jefe? Vamos a ver. Esa palomita no quiere hablar. Tendremos que pedir un rescate por ella. ¡Vamos! Pero otra vez. Mira a ver quién es. ¡Eh! Es el mismo tipo de acto. Déjamelo a mí. Buenas tardes, caballero. Mire, yo soy el supermelón, ¿no? Ay, perdón, no he traído la tarjeta. Digo yo, si usted no se opone, ¿yo podría salvar a esa señorita que está ahí? ¡Vos no vas a salvar nada! ¡Ya andátele acá, vos! ¡Andá, tomártela, vos! Pero qué cosas de este tipo. Vos, llamá a casa de esta damisela y hablá con el padre. Sí. Ya sabés cómo. Las policías deben andar detrás de nosotros. No se preocupen, jefe, que yo para hablar por teléfono soy uno. ¡Ja, ja, ja! La otra tarde estuvimos cachando un tipo. ¡Ah! ¡No! ¡No! Javier, voy a hablar por teléfono. ¿Cómo otra vez ese tipo? ¡Ven y entra! ¡No peguen, no peguen, no peguen, no peguen, no peguen, viejo! ¿Cómo hay gracia para que uno no lo casquen en esta casa? Respíteme, soy el supermelón. Yo quiero salvar a esa chica, la damada, viejo. ¿Querés salvarla, no? Sí, sí quiero salvarla, claro que sí. ¿Qué querés salvarla, a ella? Cada vez quiero salvarla a ella, soy un supermelón. Quédate ahí, quedate ahí, no molestés. Jefe, 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 ahí viene el padre, ahí viene el padre. Desáteme. No, vieja, no, mi cuerpo enfermo ya no resiste más, no, no. Nadie lo ve, nadie lo ve, déjáteme ahora. Ya va a ver lo que pasa. Yo la desato, ¿me jura que no le va a decir que fui yo? Desáteme, señor. Pero me lo jura, ¿no? ¡Me lo jura, pero desáteme! Pero me lo jura, no le cuente que fui yo. ¡Ay, está bien! ¡Ah! ¡Ahora van a ver! ¡Jefe! Se soltó, se soltó, se soltó, vive la brana, pon indesiliencia, ganala. ¡Bueno, yo ya cumplí mal! ¡Pá, que me voy! ¡Ya, que me voy! ¡Ah! ¡Soy campeona universitaria de judo! Como le iba contando, entonces se me tiró uno y cuando se me tiró yo me agaché. ¡Pah! Le di un directo, una izquierda, una apertada, le di un golpe de judo, karate y... Ahora, la chica la verdad se quería casar conmigo, ¿no? Pero yo como soy de supermelón, el supermelón no se puede casar, ¿sabe qué? Aquí está el cobarde que me dejó sola con aquellos tres. ¡Marmota! ¡Pavo! No, pero cuíche, me dio cuenta, resulta que cuando vino él... Pero... ¿Lo ve? No lo dejen ser bueno a uno, no lo dejen ser supermelón a uno. Se le va a saber lo que no quiera. ¡No se puede ser bueno, no se puede ser bueno! Ya volvemos con lo mejor del humor. ¡Son ellos! ¡No les abran! ¡Tenemos que maquillarnos! Ella no necesita maquillarse, porque usa Pons Biohidratante, que deja tu piel tan natural que vos decidís cuándo maquillarte. Hola. ¿Y tus amigas? No están, salieron, pero... ¡Pasen! ¡Llegás! Hola. Pons, tan natural como vos. La piel de las axilas es muy delicada. Cada vez que te depilás, podés dañar tu piel. Dab, con un cuarto de crema humectante, ayuda a reparar los daños causados por la depilación, dejando tus axilas suaves y lindas. Dab, más que un desodorante, un producto de belleza. ¿Cuánto es? Para vos que también disfrutás de tu ropa negra, llegó el nuevo Skip Ultra Black, que ayuda a mantener el color de tu ropa negra y oscura por mucho más tiempo. Nuevo Skip Ultra Black. Nosotros hacemos el lavado. Vos haces tu vida. No te tendré de noche, no te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, por qué me amaron ustedes. No te veré morir. Así termina. De poeta y de loco. Con Oscar Martínez, Mercedes Morano, Soledad Villamil, Manuel Callao e Inés Esteves. Los domingos a las 21. Por volver. Borges. Conocí a una amiga tuya, Beatriz Viterbo. Linda mina, ¿eh? El amor. Todas las mujeres son fantasmas para mí. Perdóname. El espanto. Acabas de casar con Carlos Daneris. Te estás envenenando. Claro, por eso estás tan pálida y con esas ojeras. Estás absolutamente en peligro. Y vos absolutamente en peligro. Borges. Es un inconveniente. Lo te voy a salvar. El amor y el espanto. Basada en la vida y las obras de Jorge Luis Borges. Con Miguel Ángel Solá, Blanca Oteiza y Víctor Laplaz. Lunes 15 a las 22. Solo por... Volver. Seguimos viendo Lo Mejor del Humor. ¡Qué bien, la Biblia! ¡Está buena! ¡Buenos! ¡Buenos! Bueno, escucha, ¿cómo le manejo? Bueno, bueno. Buenas tardes, buenas tardes. La conozco, está buena. No, 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 no puede ser. No puede ser, no quiero mirar. No quiero mirar, no quiero mirar. ¡Ahora entonces lo miro yo, viejo! Es más fuerte que yo. ¿Qué tal? ¿Cómo le... ¿Cómo le vale? Sigue los problemas con su nombre. ¿Ah? ¿Sabe ya cuántas veces se lo cambié? ¿Tiene idea? Diga una cifra cualquiera, ¿sabe? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Echo veces! Prácticamente lo he llenado con usted solo, ¿eh? ¿Y qué quiere? La culpa no la tengo. Yo la tiene usted por no saber elegir. ¡No, me viejo! Ahora, ahora el que tengo no me sirve. Me lo va a tener que cambiar otra vez. ¿Se puede apoyar así puedo soltar ese brazo? Sí, sí, ¿cómo...? ¡Qué viejo que toma usted, viejo! ¡No, cojo! Y si no es molestia, y si no lo oyeron en su sensibilidad, tendría la gentileza de comunicarme cuál es el patronímico que usa usted esta semana. ¿Ahora? Un asco eso. Sí, o... Mire, ¿quiere que le diga cómo le llamo? Sí. Sergio Osvaldo Salina. Sergio Osvaldo Salina. ¿Dónde está loco? Venga acá. ¿Qué tiene de malo llamarse así? ¿Ah, qué tiene de malo? Claro. ¿Sergio Osvaldo Salina? Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Sabe el merengue que me trae? Mire, mire las iniciales de la camisa, mire. S.O.S. ¡S.O.S! 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 Buenas tardes. ¿Qué? No sé, ¿quién es usted, señor? ¿Cómo quién soy? Soy el dependiente del almacén. Usted nos llamó al almacén pidiendo media docena de huevos. Ah, sí. Y bueno, le traje los huevos. Me atrasé un poco. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo serle útil? Venía a buscar el reloj que le dejé en consulta. Ah, sí. Entonces el dueño del reloj que me dejó en consulta. Un momentito, por favor. Un momentito, ¿eh? Un momentito. Un momentito. Mire, lo he tenido tres semanas en observación y la verdad su reloj no es sumergible, ¿eh? Son 200 pesos la consulta. La consulta. La consulta. Met, por favor. Ya Hermoso se retiró los platos, así que ahora llega el momento de lo demás. Perfectamente. La verdad que los ravioles estuvieron riquísimos. ¿Qué nos recomienda para el postre? Bueno, podría ser macedonia de frutas, de chato con crema, de charlot. Pero yo me permitiría aconsejarle el postre surprise. ¿Postre surprise? ¿Cómo es eso? Bueno, eh, surprise quiere decir sorpresa. Es un postre que trae una sorpresa. Pero no le puedo adelantar nada más porque si no perdería todo el encanto. Ahora, perdóname, le hice una pregunta. Postre surprise, postre surprise. Muy lindo el título. Sí. Pero, eh, postre surprise es sorpresa porque tiene una sorpresa adentro o le pusieron postre surprise por poner así nomás? No, 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 señor, este es un restaurante serio. Eh, se llama Postre sorpresa porque realmente trae una sorpresa. Está bien, tráigalo nomás. Perfectamente, preparado. ¿Qué será? Pues el postre, bueno, no que si sí, ya lo que se puede traer. No, 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 si sí, ya no. No, 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 no. Perdón. Oh, no, 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 no. Por favor. No, no, no. Amable. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oiga, mozo, esto es una estafa. Usted me engañó, aquí no hay ninguna sorpresa. Señora, no le permito. Yo no la he engañado. Perdóneme, usted dijo que era postre sorpresa, ¿no? Sí, señor. Yo estoy buscando acá y acá no hay ninguna sorpresa. Acá no hay ninguna sorpresa, viejo. ¿Dónde está la sorpresa? En la cuenta, en la cuenta, señor. Son once mil quinientos cincuenta conmigo. ¡Oh, qué barbaridad! ¡Inconsciente! ¡Ay, pero no hay nadie! ¡Pero con su cerveza! ¡Inconsciente! ¡Policía! 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 ¡Punto, policía! ¡Policía no, eh! ¡Policía no! ¡Poli Bonder! ¡Policía no! ¡Bombero de día y de noche policía! ¡Policía no! ¡Mire, mire, mire lo que ha pasado! ¡Mire lo que ha pasado! ¡Mire, mire! ¡Ah, pero qué es eso! ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¡No! ¡Que se levante sola! ¡No, yo no la levanto, no! ¡Que se levante sola! ¡No, no, no, no! ¡Venga, venga! ¿Qué es lo que yo le decía? ¿Qué es lo que yo le decía? Ahí está. ¡Sí, vamos! Ay, ay, agente, usted no sabe, usted no se imagina el golpe que me he dado Pero, bueno, a ver, ¿y dónde fue eso? ¿Dónde fue eso? En el homóplato Ya empezamos con la callecita rara, por favor, ¿eh? Por favor, el homóplato y qué? A ver, el homóplato y el menisco, y aquí al tiro de arriba dañece eso, a ver Bueno, el homóplato viene a ser encima de la cadera Bueno, pero la cadera es mano para allá o mano para allá La cadera es en la parte del huesco Ay, entonces es en la quema, sí, cerca de Bancalari debe ser, sí, por ahí debe ser El menisco no se sabe salir Acá por lo menos en el plano que yo tengo, no, no sale Obelisco, tengo, sí, menisco sí, pero menisco no Obelisco, sí, ve, ve ahí, obelisco, menisco no ¿Este qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Este qué yo puedo tomar para el homóplato? El homóplato y qué, señora? La cadera, la cadera El homóplato y la cadera, bueno, mire, consejo de amigo Sí, claro Agarre el sesenta El sesenta, mire, el sesenta, la deja bien para cualquier lado Agarra para allá, para acá, para allá, para acá, para cualquier lado El sesenta es santo remedio, señora ¿Qué cree que me va a dejar bien? El sesenta, pero ni me lo diga, por favor Bueno, usted no se imagina, mire, la verdad Pero se lo agradezco que usted no se imagina en todo, se lo agradece Tiene que agradecer Porque le juro No, usted me ha agachado otra vez Vaya, 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 vaya tranquila Porque mire, no es que yo quiera que nada Y usted mire otra vez, eh, cuando camina, eh Bueno, gracias a la gente, gracias, gracias No tendré salida a la rodilla Salida a la rodilla, salida a la rodilla, mire Salida a la rodilla, derecho a Rivadavia Ahí todas tienen salida, así que para allí debe quedar Vaya, 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 derechito, derechito Salida a la rodilla, derechito, derechito No, no, qué barbaridad Todos los días le cambian los nombres a las calles de Buenos Aires ¿Dónde te va, Buenos Aires? ¿Dónde te va, Buenos Aires? Buenas tardes Buenas tardes Perdóneme, usted es mecánico, ¿no? Sí, sí Bueno, mire, acabo de chocar con mi auto Sí Ah, y usted quiere otra pizza como esta, porque esta está rota No, 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 quiero todo lo demás Esto es lo único que se salvó del auto Ya volvemos Con lo mejor del humor ¿Buscas algo que te deje el pelo más lacio? Mejor probá la crema para peinarse de Almisage ¿Qué más podía darte Drive, además de toda la limpieza y perfume? ¿Una llapa? Sí, ese regalo que no esperabas Ahora dentro de los envases de Drive podés encontrar televisores, videojuegos para los chicos, equipos de música y cientos de premios instantáneos más Además, presentando el frente de cualquier envase en cualquier local Bonafide, tenés tres bocaditos gratis Ahora la limpieza y perfume de Drive vienen con yapa Marolio presenta su nueva línea de amargos, preparados con una selección de hierbas que conservan toda su frescura Una bebida natural sin alcohol para beber a toda hora Pruébelo en sus cuatro variedades Serrano, limón, pomeno y cordillerano Amargo marolio, ideal para cualquier ocasión Mami Amargo marolio, ideal para cualquier ocasión Dígame que te quiero Es que no me ha dado cuenta Me... me importa ¿Qué dijiste? Que ya Ellos te dan lo mejor O das lo mejor Mónica Presenta Un programa que hizo historia en la televisión argentina Reportajes a las personalidades más reconocidas de Argentina y el mundo Mohamed Ali Buzz Aldrin Angie Dickinson Carlos Monzón Alain Delon Y Guillermo Vilas, entre otros Estuvieron en Mónica Presenta Hiroshima Hong Kong Antártida El Círculo Polar Ártico Y Marruecos Fueron solo algunos de los destinos A partir del martes 16 de noviembre Especial Mónica Presenta Con algunas de las notas más recordadas del ciclo Los martes a las 22 Solo por volver Seguimos viendo Lo mejor del humor Dígame señor Usted Sufre mucho el calor, ¿verdad? No, yo no ¿Por qué? Porque lo veo tan liviano de ropa No, ¿sabe lo que pasa? Que soy policía En el cuerpo no nos permiten tomar cuando estamos uniformes Cuando tengo ganas de tomar algo Me lo quito Alguna vez Alguno de ustedes Habrá tenido que viajar en un tren Con mucho calor Y habrá querido levantar la ventanilla Pues bien Esa es una de las cosas que ocasionan Las tragedias minimudas Una como las que veremos ahora No, yo no 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 Sí, parece que estuviste en Mar del Plata, ¿eh? Sí, estuve un mes Me tocó un tiempo fenómeno Tú lo dio en la playa tomando azúcar, ahí Ah, lo habrá pasado muy bien, entonces No, un desastre ¡Un desastre! Pues vos sabés que hace poco me operé Y tengo la vida acá todavía Que no me deja acostarme de este lado, ¿sabés? Sí, bueno, pero eso no tiene nada que ver ¿Cómo que no tiene nada que ver? ¿Cómo que no tiene nada que ver? No, no te digo que no me pueda acostar de este lado Sí, claro, pero eso no tiene importancia Sí, claro, pero eso no tiene importancia ¿Cómo que no tiene importancia? ¿Cómo que no tiene importancia? Mira cómo me tuvo que quemar Mira, 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 mira cómo me tuvo que quemar Cuenta Cuento El señor Cuenta Cuento Muy bien Tiene un balcón ventilado Aunque es un tanto pequeño, ¿eh? Mira lo que dice pequeño ¿Usted conoce el cuento del enano? Bueno, miren Pero está gracioso que yo digo en el enano Me pongo a reír como a poco Resultado es que el enano es que la panadería ¿Qué pasa el mostrador es esto? Cuando golpea con la moneda el enano es así A golpear así con la moneda el panadero Qué poco sentido del humor que tiene, ¿eh? Qué barbaridad Mira, parece que no está el recepcionista, querida ¿Qué tal? Buenas noches Por favor, sería tan amable usted de alcanzarme la llave correspondiente A la 205 Sí, cómo no ¿Sabe? Pasa que estamos recién casados en Luna de Miel Y no la quiero soltar ¿Recién casados? Sí ¡Felicidades! Muchas gracias Muchas felicidades Yo me casé con ella, ¿eh? Yo me casé con ella Sí, pero a usted que lo vea es su padrino Hablando de Luna de Miel Usted dice luna Y me acuerdo que el enano va a coger una media luna ¿Qué enano? A usted no conoce el cuento del enano No, señor Querido, ¿por qué no le dices que lo cuente mañana? ¡No, sí, compito! ¡Mire! Me gusta de que el enano es de la paradería Y es un mozador como este Mirá la llave, señora ¡No, el enano golpea! Pero qué pesado ¿Qué tal es la llave? Sí, querida Si se la quito, usted va hasta el suelo Agarrá la voz No se la quite ¡Vámonos, querida! ¡Vámonos, querida! ¡Vámonos! ¡Oiga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, que se va a reír como loco! ¡Venga! ¿Se da cuenta cuento? ¿Se da cuenta cuento? ¿Pero dónde se fue? Pues ya tiene la valija ¿Pero dónde está aquí? ¿No está? ¿Dónde se habrá ido este hombre? Yo no me acuerdo de escuchar He dejado la valija en su lugar En la habitación Un balcón ventilado Y este señor no aparece ¿Dónde se habrá ido cuenta cuento? ¡Qué manera de dar vueltas por todo el hotel! Pero menos mal que logramos despistarlos Subir, bajar escaleras ¡Ah! ¡Por fin! ¡Vení a acordarme el tiempo aquí de estar ¡Vení a acordarme el tiempo aquí de moro! ¡Ah! ¡Estoy rendida de conmigo el tiempo aquí! ¡Ay, pero por fin, querida! ¡Ay, ¡ah! ¿Qué es lo que vas a decir? ¡Digamos lo que vas a decir! ¡Ah! ¡Tin! ¡Torros! ¡Ay, ¡ah! ¡Ay, apagaret! ¡No! ¡Esto es lo misterio de mi vida! ¡Deji Victoria! Ya volvemos con lo mejor del humor. Un viaje apasionante por los mundos secretos de la vida y el progreso humano. La aventura del hombre. Los domingos a las 20 por volver. Todo lo que crees. Mónica presenta un programa que hizo historia en la televisión argentina. Reportajes a las personalidades más reconocidas de Argentina y el mundo. Mohamed Ali, Buzz Aldrin, Angie Dickinson, Carlos Monzón, Alain Delon y Guillermo Vilas entre otros. Estuvieron en Mónica presenta. Hiroshima, Hong Kong, Antártida, el Círculo Polar Ártico y Marruecos. Fueron solo algunos de los destinos. A partir del martes 16 de noviembre. Especial Mónica presenta. Con algunas de las notas más recordadas del ciclo. Los martes a las 22. Solo por volver. No te tendré de noche. No te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui. Por qué me amaron otros. No te veré morir. Así termina. De poeta y de loco. Con Oscar Martínez, Mercedes Morán, Soledad Villamil, Manuel Callao e Inés Esteves. Los domingos a las 21. Por volver. Borges. Conocí una amiga tuya, Beatriz Viterbo. Linda mina, ¿eh? El amor. Todas las mujeres son fantasma para mí. Perdóname. El espanto. El espanto. Te acabas de casar con Carlos Daenerys. Te estás envenenando. Claro, por eso estás tan pálida y con esas ojeras. Estás absolutamente en peligro. Estás absolutamente en peligro. Borges. Es un inconveniente. No te voy a salvar. El amor y el espanto. Basada en la vida y las obras de Jorge Luis Borges. Con Miguel Ángel Solá, Blanca Oteiza y Víctor Laplaz. Lunes 15 a las 22. Solo por... Volver. Seguimos viendo Lo Mejor del Humor. Lo Mejor del Humor, Blanca Oteiza y Víctor Laplaz. Estás perdiendo el tiempo. Bueno. ¿Qué? Perdonen, perdonen. Perdón. Bien. Bien. Señorita secretaria, traiga por favor el envío de los plásticos, mi niñi. Pueden comenzar, caballeros. Bien. Comenzaré con mi informe. Perfectamente. La papelera del litoral ha reducido su caudal publicitario porque están en vacaciones. De manera que debemos pasar por alto todas las... Perdónenme que los interrumpa, caballeros. Aquí está el envío de los plásticos, mi niñoni. Ajá, perfectamente. Muy bien. Puede retirarse, Eduarda. Gracias. Eh... ¿Mi aguinaldo para cuándo? Por favor, señorita Eduarda. Por favor. ¿Qué es eso? Las cosas íntimas no las tratemos aquí. Puede retirarse. ¿A mi casa? No. A su escritorio. Yo quiero mi aguinaldo. A mí me corresponde el aguinaldo, señor. Yo quiero mi aguinaldo. Pero ya se lo van a dar atrevida. Pero mía, ¿qué falta de... 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 Además, es una poca vergüenza lamentable que tengamos que aguantar este problema casero en la reunión del directorio. Eso. Continúa, abogado Cris. Cris, Cris, Cris. Continúa, más. Decía que al reducir el caudal publicitario, aminorará más el movimiento de enero. Por lo que sugiero que los dividimos. Pero, ¿qué hace, abogado Brucusucu? Pero, ¿qué es esto? No empecemos a faltarnos, ¿eh? Bueno, ese ha sido todo mi informe. Bien, si ustedes me permiten pasaré a dar yo mi informe. Exactamente. Hable, hable colchón mío, hable. Por favor, seriedad, señores, que voy a leer un informe. Sí. ¿Qué estamos teniendo, querido? La siderúrgica Blackwell trae en su memoria y balance un resumen de 70 millones que seguramente pasarán al Banco Mantes. Por lo que sugiero que esta honorable reunión decida si colocamos ahí. Seriedad, señores. Muy bien. Seriedad. Señores. No hablo más. Por favor. Pero mucho me temo que esto no va a ser una reunión productiva, ¿eh? Eso no. Por favor, señores. Pongamos un poco de fuerza de voluntad. Bien. Bien, señores. Paso a leer mi informe. La algodonera Wilson manda otro informe. Mejor continúe con su informe, abogado. El Banco Super Buldel. Señores. Pero, señores. ¿Qué banco ni qué banco? No leo más. Caramba. Bueno, bueno. Perfectamente, abogado. Ahora sí quiero yo que el doctor Brucus Sucu termine con su exposición que no había terminado. ¿Con su qué, perdón? Con su exposición, la cual no había terminado en su dejado. Muy bien. Bien, 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 señores. Bien. Yo leo. Yo leo, pero no nos hagamos los vivos porque acá todos nos conocemos, ¿eh? Bonito. Por favor, pido la palabra. Hable. Un hombre de su investidura, con su corrección. Un hombre con un título que ha sido universitario. ¿Qué falta de respeto es esa de decir, esa frase es o es? De razones que somos nosotros. Perdón, pido mil perdones a la Honorable Mesa. Lo que quiero decir es que o nos paramos todos para disparar todos o no se para nadie. ¿Entendido? Parece una medida democrática. Nos paramos todo mejor y todos giramos. ¿Dónde va? Voy a ver, ministro. No va a poder ser. Bueno, ya comprendo cómo es esto. Ya. No, ya comprendo cómo es esto. La puerta, la puerta, la puerta. La puerta, la puerta, la puerta.